¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Espero que estén muy bien! ¡Estoy algo ñorio! ¡Qué hilarante este chico! Bueno, el día de hoy vamos a visitar a nuestro amigo Manuel ¡Mantana! Uy, creo que él no quiere que llegamos a esto ¿No? No, creo que nadie sabe Ya, digamos quacks a cada rato ¡Dégoño a visitar a Manuel! Así que, no sé, vamos a pasarlo bien con él Vamos a divertirnos Parece una caricatura ese pescado Te acabas de despertar, ¿no? Ya, sí ¿Qué me hueles hoy, eh? Este marzo Se llama Muffy, carajo Cien años conociéndote y todavía no le dices bien su nombre Ya ¿Tú llamarás? Perrito cabra Oye, ¿qué me hueles ahí? Si, no me he bañado, lo siento ¿Qué? Oh, mira qué feeling De quién ser esas gorras que ya no las vendo y nunca las vendí Qué cool Nunca pude sacar esas gorras Es muy complicado sacar gorras Abajo, abajo, abajo 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 La verdad es que el trabajo de la semana ha sido excepcionante El Cholo vino a jugar de visitante y nos dio una sorpresa ¿Qué tal es Yucas? ¡Aro carajo! Ahora la siguiente víctima, Giorgio Alessandrini El que siempre lo humillo y nunca en mi blog ha aparecido que él me gana Porque es mi canal Nunca ha aparecido un poco Porque quiere que ya no aparezco en los partidos de FIFA ¡Oh! ¡Qué fuerte! Como Dalí, buenos bigotes Dalí Tire por tirar Fue un golazo Tire por tirar Así es la vida chicos, tiren por tirar No les enseñe a tu fans No, no, no Fórrense, fórrense Y todo con amor y respeto muchachos Nada de peluche No, no Gané, estamos acá con deslasco Pablo Tich Buenas amigo ¿Todo bien? Un caballero del auto Gané perrito, gané de nuevo Soy campeón Ahorita me voy a poner un pantalón de Manuel cuando era gordo Me puse este pantalón ¿Sabes lo estabas? Sí Voy a sacar lo estabas Pero miren como me queda Este es cuando el Manuel era gordo Cuando pesaba 120 kilos Sí, cuando pesaba como el big Sí Mira Esto es un buzo Debería quedarme bien El buzo está diseñado para quedarte suelto Miren las tabas Es largo, no es ancho Pero está cómodo Está bueno la camisa Creo que me la quedo Cholo Ay la cuerada A ver mírame Ay Marcela Tinelli Ay La verdad es muy largo Comprándole unas cosas Y un gran manual práctico de decoración Y de la nada Encuentro una calata Pero no entiendo por qué O sea Totalmente innecesario Ajá Exacto ¿Por qué tendría que Tener una calata o un libro de decoración? Acá al costado de cómo se llama De Puedes jugar con tus niños en el sótano Y también Te puedes calatear con ellos Miren a Giorgio El intelectual Con su nuevo libro de cocina Yo le compré Esto a Manuel Una camisita así bien bonita Guacuatro Guacuatro Enfócate Guacuatro Ahí está ¿Se acuerdan la vez pasada Que fuimos a Cevichando se llama no? Sí Cevichando Ya vamos a ir esta vez ahora Con Manuel Con el Lasco Y Es Lasco El Lasco no es Eslafco Y vamos a ir a comer Pero esta vez no va a ser gratis Porque si vamos a pagar Así que igual Gracias a gente de Cevichando Es muy rico ese restaurante Solamente la gente que tiene lentes Puede estar en este carro Así es El Lasco El Lasco Te bajas Mándale una cosa Sí ¿Por qué Tienes pantalones Sorcitos tan riquiticos Apretadicos Y chiquiticos ¿Por qué? Porque estamos en verano Y la verdad que la frescura Que se siente es inigualable La comodidad es absoluta Y se ve Bonita Sí, está lendi Está bien Puto Vamos, tengo hambre Este se llama sencillito La vez que vean a Cash Díganle sencillito ¿Sí o no? Sencillito Sencillito Sí, sencillito 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 Es un nuevo apodo Con ligero dejo italiana Sencillito Sencillito Mamma mía Que calor que hace Puti madre Sobrecoche Que tal monstruo Cholo Que tal Que te pareció Rico Delicioso Comiendo Todo muy rico Cevichando Siempre bueno Y el arroz Chaufa Chaufa De cremoso Me gusta que te están haciendo los bigotitos ¿Qué pasa? El Mustache No lo voy a jalar Ya la había visto La vi venir La vi venir La vi venir ¿Dónde queda Macro? ¿Dónde queda Macro? En su Ahorita nos estamos yendo En UberPool Nunca en mi vida usaba UberPool No quiero que la gente sepa Donde me bajo Si voy a deprimir Esas cosas Pero Vamos a probar por primera vez Según Manuel Casi nadie la usa Así que es una herramienta Más barata De irnos hasta nuestra Sonaja Cada domingo Creo que también Va a ser como que más fresh Estuvo bien rica la comida Del 1 al 10 ¿Cuánto le pones? 11 11 Yo le pongo un 12 De 10 A tu hermoso mostacho Papá Todavía no Lo estoy mamacelando Está hermoso Está como que Oh sí Chau madre Tu flaca te ama Me quiero ir a mi casa Con Jorge Cremades Vamos a hacer el show Con Jorge Cremades Con Mateo Riolet Y Jimena Galeano Ah mentira Un saludo para ellos Que me encanta Que estén ahí con él Bueno eres el mejor youtuber De todo el Perú Del planeta Eso Siempre orgullosa de ti Y sigue así Dándole esos consejos A los chicos Claro Bien Eso es Bueno Para que entiendan Estoy acá con dos suscriptores Ahí está Saluden Y ven en familia mis videos Eso es lo que me gusta Así que gracias Ha venido a comer a casa Porque también han visto Otro video mío Así que gracias ¿Cuál es su video favorito? ¿Cuál es su video favorito? ¿Cuál es su video? ¿Cuál es su video? Está difícil Está yuca No sé Es que son muchos Son diarios O sea es muy difícil A elegir uno Pero sigue dándole con los consejos Esos que le sirven un montón Claro Lo voy a hacer De hecho le sirve Toco algunos corazones De hecho por ahí Y bueno Ya terminamos de comer Y el día está hermoso Así que vamos a caminar Un poco Por acá Por las zonas Miraflorinas Y vamos a hacer unas tomas chéveres Porque con esta cámara puedo Pero Amarito sol Ya Ahora sí Con esta cámara puedo Así que vamos a hacer tomas chéveres Es un calor de porquería El día de hoy Qué bestia Hace un calor Desgarrafal Así que más tarde Creo que voy a venir Con la bicicleta por acá Pero ahorita no Ahorita está horrible Un calor de demonio Pero Agua fría Toda la vida Un suscriptor Me mandó Esta foto de acá Y me dijo He hecho un fast rowing No sé cómo se llaman Esas cosas Así que nada Me lo mandó a la fanbitch Así que vamos a chequearlo Ahora creo que tenemos La confianza Para que sea sin polo Así que vamos a ver Un fast motion De un chico Que me envió Esa es una canción Que yo usaba Bastante En mis primeros vlogs De Otis McDonald Algo así se llama El artista Es de mi nariz Mi nariz es bien difícil Dibujar Como que es un rocoto gigante Los bigotes Y la barba Qué bestia Cómo lo está haciendo Qué cool Demasiado cool Un saludo para H Alzamora Acá abajo va a estar El link del video Y también en su canal Así que suscríbanse a su canal Que me pareció muy chévere Su arte En verdad Está muy bueno Muy muy bueno Muy talentoso Chico Gracias Ahí está Listo Pasaje comprado A Cajamarca Pero lo único malo Es que no voy a ir En los carnavales Y por qué no voy a ir En los carnavales Pues es muy sencillo Amigos míos El pasaje para ir A carnavales Está extremadamente caro Y la cosa es que Con esa plata Ha salido una oferta En la cual Puedo viajar O sea con la plata Que voy a gastar En un solo vuelo La puedo usar como en tres Así que ahorita He elegido Cajamarca Como primer destino Que voy el 10 de marzo Y regreso el lunes 13 Creo Ahorita voy a elegir Otro departamento Porque hay que aprovechar Quiero viajar Ya he dicho Que voy a comprar mi mapa Y voy a tachar Todos los departamentos A los que he ido Y quiero grabarlos todos Les voy a dar Más contenido Más chévere a ustedes Que esa es la idea También del canal Y también Recordar Estos bellos momentos Porque este canal Esto que están viendo ahorita Es un recordatorio Es una agenda Que yo quiero ver Después de muchos años Así que Esa es la meta Y no saben Lo feliz que estoy Y el siguiente destino Al que vamos a ir Porque ustedes me van a comer Nuestra hermosa cámara De acá Es Ayacucho Ayacucho No he ido ahí Creo que sí he ido ahí Pero no recuerdo Estuve chequeando fotos Videos Y no lo tengo Mapeado en mi cabeza Marzo va a ser Mes de viajes Dos viajes más No sé cuántos departamentos Me faltan Así que más adelante Esta semana Voy a comprar el mapa del Perú Para tachar todos A los que he ido Y no volver a ir A los mismos lugares Aunque me gustaría Volver a Arequipa Y a Cusco Porque son mis favoritas Y bueno Son mis favoritas Porque no conozco las demás Así que Vamos a ver Cuál se vuelve Mi departamento favorito Igual comentame acá abajo De qué departamento eres Me gustaría saberlo Y ya pronto estaré sorteando Este HTC 10 Embolsado Y nuevo Este video es lunes Así que durante esta semana Voy a hacer el video Va a ser demasiado sencillo Solamente es cuestión De suscribirse Y de suscribir Creo que a dos amigos más Así de sencillo Pero todavía no lo hagan Hasta que lance El video oficial Diciendo Háganlo a partir de hoy Porque a partir de ese video Se va a lanzar Este concurso Bueno Yo no voy a poder chequear eso Así que voy a contratar A alguien especial Para que chequee Quienes han obedecido A la regla De mandar solicitud Y que por esas dos personas Se suscriban No quiero tampoco Traer el sorteo Porque después dicen Ay es tu amigo Ay es tu amiga Y se ponen todo Siempre hay picones Cada vez que hay un sorteo Así que esa onda No me gusta Y se va a encargar de eso Un community manager Oh my god Y bueno Hasta acá el video Vlog el día de hoy Espero que les haya gustado Así que déjenme su like Lleguemos a 2500 likes Por favor Así que espero que te haya gustado Este video Igual no te olvides de suscribirte Si no sabes cómo suscribirte Te enseñaré cómo ¿Ven esto? Pim Ahí dice suscribirse Abajo también lo dice Así que abajo Le das click Y te suscribes Videos todos los días A las 7 de la noche Nos vemos el día de mañana Y si no te has suscrito De la manera clásica Acá te dejo un botón Para suscribirte Y acá te dejo Mi video anterior Si es que quieres verlo También no te olvides De comer frutas y verduras Que es bueno Y también hacer mucho Deporte Nos vemos el día de mañana Chao Puik